Suscríbete a nuestro boletín si bien comprar el maquillaje adecuado para tu piel y tu color, son cosas claves para que el look final quede perfecto. Pero tenemos que admitir que las herramientas para aplicarte ese maquillaje son muy importantes. Y es que una base por buena que sea, si no la difuminas bien no lucirá bien y para eso necesitas la brocha perfecta. Ya sabemos que desde que el Beauty Blender salió al mercado muchas cambiaron sus brochas por esta esponjita mágica que la verdad te permite aplicar muy bien el maquillaje. Sin embargo, muchos de los grandes maquillistas aún siguen usando brochas para aplicar las bases u otros productos líquidos o en polvo. Uno de ellos es Ariel Tejada, el maquillista de cabecera de Kylie Jenner. El experto realizó un tutorial junto a la actriz Sae Mitchell donde muestra algunos de sus trucos a la hora de maquillar a una de sus famosas clientas, entre ellos aplicar iluminador líquido antes de aplicar cualquier otro producto y mezclar la base con aceite para hacerla más luminosa para usarla durante el día y además hace que se difumine mejor. Pero lo que realmente nos sorprendió fue descubrir que una de sus herramientas favoritas es de una marca que amamos y que sobre todo es asequible. La brocha está hecha de cerdas sintéticas y super suaves y tiene doble función, un lado es para aplicar la base y el otro para el corrector. Estoy obsesionado con esta brocha, dijo el maquillista en el video. No hay nada que difumine mejor que esta brocha, la brocha cuesta 48 dólares y está disponible en Ulta.com.